Mallorca es como un queso gruyere, nosotros le llamamos, está agujereada. Es una peculiaridad de la isla, que hay mucha cueva y hay mucha afición al esperbuceo. La cueva de Sapiqueta es una más de las muchas cuevas que empezamos a trabajar en el año 94. Lo que pasa es que sí es cierto que es mucho más complicada. Tiene el mur ramificada, no está ni siquiera acabada de explorar y tiene muchas galerías que para acceder a ellas tienes que pasar por restricciones, por zonas estrechas, muy estrechas. Y además tiene muchísimo sedimento. Entonces si combinas zonas estrechas o galerías de cierta longitud estrechas con mucho sedimento, pues hace que la dificultad exploratoria sea muy grande. En esa época íbamos a la cueva de Sapiqueta semanalmente, se podría decir, y era una salida más. Tramos chico yo como una exploración o un trabajo normal de rutina. Yo iba a la sala del Tartar, que es una sala que bajas a 30 metros. Claro, a esa profundidad ya el consumo con aire, pues se disparó bastante. Y Guiem estaba topografiando una galería que estaba cerca de donde yo me delvíe de él. Las cuevas, a medida que las exploras, vas dejando el hilo guía. El hilo guía vendría a ser como si hicieras una carretera y se deja siempre allí el hilo guía. Como son cuevas muy ramificadas, cada ramificación que hay siempre se pone una flecha de plástico indicando la salida. Están instaladas de forma que si hay algún problema, aunque haya visibilidad cero, tocando el hilo guía y tocando las ramificaciones, tocando la flecha de plástico, sepas a dónde tienes que salir. Es fácil perderse en una cueva subacuática porque ya de por sí las cuevas son laberintos. Pero aparte de eso, contamos con que hay muchas veces que hay limo en las paredes, en el fondo, y esto se levanta. Entonces ya hay veces que no ves nada, inclusive estás en oscuridad absoluta. Por eso siempre que entramos en una cueva, aunque se vea, siempre montamos una instalación de hilo guía para poder salir en el caso de que se enturne. Yo estaba recogiendo el segundo stage, el segundo tanque que había empleado una parte, y quedaban dos tercios todavía de aire en ese tanque, y ya estaba un poco sucio porque yo ya había pasado previamente por esta galería, y apareció guía, entonces todavía se ensució mucho más. Como café con leche, que digamos una cosa que no se veía en nada. Pero bueno, aún así, aunque tuviésemos visibilidad cero, pues me pude colocar el tanque y empezamos el regreso. Pero hubo otra mala suerte, otra coincidencia, de forma que cuando íbamos siguiendo el hilo guía con visibilidad cero, no se veía absolutamente nada, toqué la guía que estaba atada en una punta de roca de la pared que se había roto. Me encuentro a Chisco, en un metido de barro que no se veía nada, con el hilo guía que estaba suelto. Y entonces claro, tenéis que pensar que es el peor momento de un espeluzador, es cuando ves que estás consumiendo el aire y no hay forma de localizar la salida. Entonces lo que hicimos fue seguir, 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 y salimos a una cámara de aire. Una sala con aire, pero estaba muy contaminada de CO2. Miramos el aire y me doy cuenta que el aire de mis tres tanques que tenía en ese momento, pues no basta para salir yo en absoluto, aparte que no encontramos la salida. Pero por la topografía que se estaba haciendo en la cueva en ese momento, sabíamos que había un circuito de unos 300 metros más, dando la vuelta extras, podíamos sortear ese obstáculo. Pero claro, yo no podía sortearlo porque ya no tenía aire suficiente. Entonces, entre los tanques que llevaba, el que tenía más aire todavía, se lo pasó a Guillén, pues si tenía problemas, él sí que todavía tenía aire para poder salir. El Chisco Gracia, como él nos dijo personalmente, gastaba más aire de las botellas y no iba a llegar a la salida. Y como Guillén buceaba respirando con más tranquilidad, pues el aire le daría con el que quedaba en la botella para salir. Lo que nos daba bastante miedo es que había una zona entre, para poder hacer este circuito había una zona que lo que llamamos un salto, que es un tramo que no hay guía. Con el aire se suponía que le tenía que bastar, pero tenía que encontrar, tenía que hacer un tramo de galería sin hilo. Y entonces así lo hicieron. Chisco Gracia se quedó en una zona esperando a que fueran a rescatarle. Y Guillén, pues, fue a la salida para darle ayuda. Bueno, si estamos hablando de una cueva acuática, pues tiene mucha, mucha peligrosidad. El espelabuceo es muy complicado, es un deporte muy técnico y muy psicológico y no vale el fallo. Bueno, cuando nos despedimos con Guillén, pues, claro, la idea que teníamos es que no serían demasiadas horas. A lo mejor seis, ocho horas hasta montar con los compañeros algún operativo de autorrescate. Es decir, que me trajeran simplemente tanques que me hacían falta dos y ya está. Bueno, conseguí llegar a la salida, llamé a los compañeros, intentamos hacer un autorrescate, los del grupo y tal. Pero los primeros que se metieron, la cueva estaba que no se veía nada. Y entre nervios y una cosa u otra. Yo me desequipé, me quité los tanques, me quité las aletas, todo el equipo, exceptuando el neopreno, y salí fuera de la sala buscando un sitio para estar cómodo. Por la sensación, yo creía que debía tener más o menos un 3% de CO2, que ya empiezas a notar molestias. Que después, menos mal que no sabía que tenía más de un 5% de CO2, porque psicológicamente hubiese sido todavía peor para mí. Niveles muy altos, pues, te produce taquicardia, dolor de cabeza y niveles muy altos y muy prolongados, pues, acaba provocando la muerte. Cuando salió Guillén, avisó al Grupo Nor, que todos pertenecen al Grupo Nor, y entonces se movilizaron entre ellos para llevarle las botellas a Chisco para que pudiera salir. Pero no fueron capaces de entrar. Y nos llamaron que había un espelubuceador atrapado y que no podía salir. Lógicamente te alarma, pero cuando ya encima te dicen que era Chisco Gracia, te alarma más, porque es uno de los espelubuceadores más experimentados de la isla, por lo que dije, si está este hombre metido atrapado allí, es porque es complicado. Cuando llegué a la zona, pues, hicimos una breve reunión, tanto con los compañeros de Chisco Gracia, y con los míos, por supuesto, con el GEAS de Mallorca. Bueno, el GEAS es el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, y nos dedicamos a temas de rescate subacuático, o sea, la policía de debajo del agua. Tomamos la decisión de que hicieran un par de inmersiones, dos amigos suyos, un hora venezolano, Bernat, que era también experimentado y conocía más o menos una parte de la cueva y tal y cual. Y, bueno, debido a que el agua estaba con mucha sedimentación, el agua estaba, como nosotros la llamamos, chocolate, en fin, que no se veía ni a 10 centímetros. Entonces, ellos intentaban progresar, pero llega un momento que volvían y decían, no he podido, no se ve, lo intentaba otro, yo tampoco he podido, no se ve. Claro, yo a ver esa situación que estaba ocurriendo, tomé la decisión de parar las inmersiones, porque lo que no podíamos permitirnos es otro accidente. Hablé con el colonel de la comandancia, le propuse llamar a un especialista GEAS, que está destinado a Barcelona, que es instructor de los cursos de espeleobuceo de la Guardia Civil. Vamos, un guardia experimentado y que sabe lo que hace. Me llamó el sargento Juan Carlos Unger, de Mallorca, diciendo que tenían Esteban Oramalle. Yo le dije que no tenía ningún problema en ir, pero que si eso, que se viniera a Hilario Colmico, que era normalmente mi pareja de buceo, haciendo espeleobuceo. Una de las reglas más importantes que tiene el espeleobuceo es hacer prácticas muy a menudo y siempre, o a poder ser, con la misma pareja. Porque tú tienes que saber cómo tiene colocado el equipo, cómo respira, cómo se mueve y dónde va a estar esa persona. La única opción que había era interrumpir las inmersiones y esperar a que sedimente, que ese limo baje y sedimente. Estuvimos allí, preparamos material y nos fuimos a descansar hasta el día siguiente a las nueve. Veo que empiezo a pasar las horas, de vez en cuando bajaba para beber agua. El agua del lago no era dulce, completamente salobre. Me tumbaba, dije, bueno, voy a descansar un poco, intentar dormir y intentar pasar el tiempo. Y ya cuando empecé a ver que la cosa parecía que se tardaba mucho, 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 yo digo, ya está. Empecé a la segunda fase, una fase un poco ya más deprimente, que era pensar que no lo había conseguido, es decir, no había conseguido localizar esa galería, no había conseguido llegar hasta el otro hilo guía, atravesando una zona sin hilo guía para poder orientarse y que se había ahogado. Que nadie sabía que no se había pasado esto y que tampoco nadie sabría en qué zona de la sala, en una cueva en exploración, en qué zona estaría yo también. Gracias a que paramos, pues paramos 12 o 15 horas de mover la cueva, bajo la sedimentación, y teníamos a lo mejor dos metros de visibilidad. Para un rescate y espelobuceo, de no ver nada, a ver dos metros nos daba la vida. Lo primero era marcar los hilos que entraban hasta donde estaba Chisco. Entonces decidimos que iba a entrar un espelobuzador, iba a marcar el hilo de entrada, iba a cortar los hilos que no fueran imprescindibles, ¿vale? Para que solamente fuera un hilo único si se podía. Mientras que estábamos haciendo esto, había una perforadora que estaba trabajando, intentando buscar la campana, para intentar pincharla, y por lo menos pasar aire para renovar el aire, saber que estaba bien, y pasarle alimentos o medicamentos si hacía falta. La perforación no dio en la campana donde estaba Chisco. De hecho, Chisco dice que oyó como un compresor que pensaba que era un compresor, y era la perforadora. Pero era una oportunidad que si llegamos a tener suerte y pinchamos, hubiera sido todo mucho más fácil. Digo, ostras, parece como si vienes a buscarme, y alguna vez incluso veía como luces, pero esas luces eran sensaciones visuales, porque me giraba hacia la pared y veía que no, que esa luz la seguía viendo y allí no estaba el lago. Eran simplemente alucinaciones. La primera inmersión la hizo Freddy. Cuando salió nos dijo, he llegado a 600 metros y había una botella a 300. Dice, y está llena. Dice, el próximo que entre, cogiendo esa botella, puede llegar a 930, 950, que es donde estaba Chisco. Con esta información, el que tenía más posibilidades de llegar hasta la campana, donde estaba Chisco, era Bernat, que era el que conocía aquello. Al principio no lo creía, digo, no debe ser otra alucinación, pero después vi que sí, que de donde estaba, la zona alta, veía de lejos la luz cada vez que era más intensa, y digo, no, esto no son alucinaciones, eso es cierto. Claro, y rápidamente, pues, cojo el casco y voy hacia allá, porque digo, no sé cosa que asomen, no vean a nadie y se vayan. Y, claro, es pasar de creer que está muerto a ver que todavía hay esperanza. Y entonces, claro, la alegría es inmensa. Lo encuentra, lo encuentra animado, preocupado. Llevaba tres días allí, pero para él llevaba cinco. Lo primero que le pregunta a Bernat, que dónde estaba Guillén, que si se había muerto. Bernat le dijo, no, no, si es que está afuera. Y dice, no me engañes, que Guillén no ha salido. Y dijo, no, no, sí que ha salido, lo que pasa es que no podíamos entrar porque no veíamos las etiquetas. Cuando Bernat me dijo, tú te ves bien para salir y tal, y digo, sí, entonces, lo que pasa es que todavía tardaremos unas seis horas porque tenemos que poner más botellas, más tanques por el camino, por si hubiese una emergencia, llevará horas todavía que vengan con tanques para sacarte. Entonces, ya, Hilar y yo, con una botella más cada uno para chisco, entramos hasta donde estaba él. Se hizo largo, no sé si íbamos hasta una hora y cuarto o algo así, me parece, regresando, buceando. Y bueno, pues ibas un poco poniendo las manos por delante, te vas con el techo, lo tocabas, tenías que cambiarte el lío de mano para buscar el paso por la derecha, ibas un poco así, intentando ir cerca de tu compañero de adelante, sobre todo, para ver por dónde se movía él. La salida, pues, salgo yo, que casi no había sitio para tres en el lago de salida, y veo ya, pero es como, algún compañero, los de la Guardia Civil, que están allí esperando. ¿Cómo estás, chisco? ¿Cómo estás? Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, casi todas las fuerzas de y pueblo de seguridad del Estado estuvieron allí. El que no daba un bocadillo daba agua, el que no cargaba botellas. Casi todos los rescates que hemos tenido, de hecho, de espelobuceo en España, que yo recuerde, el único que de los tres que ha salido con vida ha sido chisco. Normalmente cuando vas a hacer un rescate en una cueva de agua, es para sacar a alguien que ha fallecido. Y en este caso, pues, debido a las decisiones que se tomaron por los intervinientes, pues creo que salvamos la vida a chisco. Gracias. Cuando ves todo lo que han hecho para llegar y para poderte rescatar, pues claro, te emocionas y sí, te afecta bastante. O sea que estás agradecido, pues, a toda la gente.